El premio nacional de calidad nos ha ayudado a hacer alianzas de largo plazo con las grandes empresas mexicanas que ellas representan la industria dentro de la pizzaña. A ellos nuestro premio les da la confianza que somos una empresa seria, que somos una empresa de calidad, que donde ellos van a invertir junto con nosotros va a ser algo redituable y algo positivo para sus marcas y para sus empresas.